Regresamos a Mercado Express para presentar a nuestro segundo invitado esta noche. Me acompaña Giacomo Casas, el expropietario e impulsor de Viespa y Salón, un centro de spa, uno de los primeros que hubo en Lima ya hace casi 10 años. Llegamos a su local en Surco, impulsando esta oferta que ahora se amplía a Lima Norte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, lo que, bueno, ahorita ya hemos hecho algo que de repente dejamos postergado por algunos años, es darle la misma atención de calidad que damos en nuestro local de Monterrico hacia este público, ¿no? Que también hemos visto que no hay un servicio de la calidad que nosotros podemos ofrecer, o sea que es un buen mercado, interesante. Claro, es un mercado nuevo que está creciendo y él quiere acceder a servicios como los que tu negocio ofrece, que no solamente son, digamos, el tipo de tratamiento corporal, sino también el cuidado de la salud, el cuidado del peso y todo eso. Claro, lo que pasa es que el tema de spa como tal es muy general, o sea, se trata desde la relajación, desde un simple masaje hasta los tratamientos corporales, reducción de peso, reducción de medidas, ¿no? Y yo como nutricionista trabajo toda la parte de salud que esté relacionada al peso, porque no solamente es bajar de peso bien, no solamente, perdón, es bajar de peso, sino también es bajar bien de peso, que es muy importante, ¿no? Claro. Hay formas y formas. Y ahí, bueno, tienes casos exitosos y esa es la oferta en la que uno se quiere posicionar, porque en realidad hoy pues han abierto muchísimos espacios y todos ofrecen una gama distinta de servicio, ¿no? Claro, lo bueno y lo malo, empecemos por lo malo. Lo malo es que los centros que se abren como spa son centros acondicionados, extensión de una peluquería, ¿no? O un ambiente donde simplemente haya espacios para hacer masajes o algún tratamiento reductor. Nosotros tenemos la infraestructura, tenemos más de 600 metros cuadrados, en los cuales nosotros, cada ambiente está adecuado para el tipo de servicio que se va a dar. La aparatología que nosotros manejamos es aparatología de punta, o sea, tenemos aparatos que a Perú aún no llegan y esperemos demore un poco en llegar para tener todavía la exclusividad y la idea es no brindar, no dar un engaño a muchachos, ¿no? Que es lo que normalmente se da y que se dice, no sé, pues, María Spa, ¿no? O sea, darle, darle, si no, no darle un ambiente de un masaje o un ambiente de un tratamiento corporal, sino darle toda la infraestructura y todo el flujo que puede ir desde entrar al sauna, desde tener cambiadores, desde tener baños, o sea, desde los baños que son completamente íntimos, no son baños que todo el mundo comparte, los ambientes de los lockers, los aunas, las salas de masajes que son solamente para masajes, las salas de faciales que son solo para faciales, las salas de reductores que son solo salas para reductores, espacios para parejas, hidromasajes o los llamados jacuzzis de parejas o independientes, o sea, es toda una infraestructura diferente a lo que en el mercado hay. El tema de popularizar el término de Spa, como conversábamos antes de Cámaras, antes estaba muy, no estaba muy concebido bien o el concepto de Spa en Lima no era el adecuado, ¿no? Y a veces recibían algunas llamadas con alguna connotación un poco sexual de por medio. Sí, pues ha habido también una vinculación al término y en realidad supongo que por ustedes ha tenido que ser todo un trabajo salir un poco de ese estigma, ¿no? Sí, o sea, al ser nosotros los primeros, el primer Spa Urbano en Lima fue difícil, ¿no? Fue difícil, inicialmente trabajamos a puerta cerrada, ya luego cuando los medios empezaron a pedirnos más visitas, empezaron a pedir parte de los servicios que ofrecíamos, ya empezamos a abrirlo, y al abrirlo nos dimos cuenta de eso, de que mucha gente no tenía el concepto claro de lo que era un Spa, ¿no? Pero bueno, ahora ya ha cambiado, aunque todavía por ahí hay alguien que llama pidiendo algo más, que no lo va a encontrar en nosotros, pero ya el concepto ya está introducido dentro de la mente del limeño, ¿no? O del peruano. Ahora, la idea con Lima Norte es ofrecer el mismo estándar de servicios, la misma línea de todo lo que se ofrece, y también, bueno, hacer énfasis en esto de la especialidad, que es la reducción de peso, ¿no? Sí, lo que se busca es llevar lo mismo que damos en Monterrico, llevarlo hacia los olivos, ¿no? O sea, con la misma calidad, con la misma... Con todo lo que se pueda dar, o sea, tratar de darle el mismo servicio a esta persona, que si podemos dárselo a un público en Monterrico, también se lo damos a ellos, ¿no? O sea, porque igual es un público interesante, es un público que está hábito... Sí, es un público que se da una de las mismas demandas... Exacto, tiene esa misma demanda, o sea, tiene las mismas necesidades, entonces, y si se la podemos dar, pues se la damos. Hemos hecho un estudio, y en este momento no hay ningún centro que dé la calidad del servicio que nosotros estamos capacitados para poder darles, ¿no? Además, estos servicios, tengo entendido, nutricional distintos de otros, porque no se basa en reducción del control de calorías, ¿no? No, lo que nosotros, o lo que yo hago, es un tratamiento que va orientado a hacer que tu cuerpo solo vaya generando una oxidación, o vaya quemando grasas, haciendo que tu metabolismo se vaya modificando, vaya siendo mucho más eficiente, y al final nosotros no tenemos solo un proceso de reducción de peso, sino un proceso de reducción de grasa, y la grasa es lo que a uno nos hace ver más grandes o más chicos, si tú bajas grasa, vas a bajar volumen, entonces ese es el resultado final, una reducción de volumen, y conservando la masa muscular. Es muy importante conservar la masa muscular. En un tratamiento calórico, o en la mayoría de tratamientos que encuentras en el mercado, reduces mucha masa muscular, y perder masa muscular significa disminuir el metabolismo y un posible, muy probable, rebote de peso después de terminar el tratamiento, cosa que nosotros tratamos de evitar, ¿no? Claro, claro, para que sea eficiente. Y ustedes, me decías que, por ejemplo, en términos de maquinaria, han hecho una buena importación, han hecho buenas compras, en el exterior, igual el tratamiento, también han tratado de tomar los puntos de referencia en el exterior, así es un poco la historia de ese... ¿Qué pasa, no? La capacitación en Europa, porque los tratamientos que manejamos son europeos, en Europa se maneja, los costos en Europa son altos, ¿ok? Empezando por ahí. Nosotros, como tenemos una muy buena demanda, tenemos un muy buen flujo de pacientes o de clientes, nuestros precios los hemos tratado de reducir para poder abarcar a una mayor población, manejando estándares de calidad adecuados, y lo que se maneja en Europa, nosotros hemos tratado de mejorarlo. Si bien es cierto, el europeo es exigente, pero yo creo que nosotros podemos dar más. Así que eso es lo que hemos hecho. Hemos tomado, o sea, la capacitación que ellos nos han podido dar y la hemos mejorado y adaptado a nuestra población. No, no, a lo que es el mercado local. Sí, sí, y le damos más, le damos más para tener mejores resultados, Además, porque en general, tengo entendido, yo no soy mal indicado para decirlo, porque las fuentes de obesidad del europeo no son necesariamente las mismas del sudamericano, ¿no? Las costumbres alimenticias son algo distintas, y en general... Sí, en cuanto a los tratamientos... Hay temas diferentes, no se incluye sobre eso. Sí, claro, es adaptarse al mercado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo pacientes que manejamos regímenes o dietas vía internet o vía Facebook, vía WhatsApp, Viber, Twitter, que viven en Europa o en Estados Unidos. Entonces, ok, ver en el país donde están, cuáles son los productos que se encuentran y adaptarme a ellos, ¿no? O sea, igual acá uno se adapta a los cambios estacionales. Ahí ya tenemos que adaptarnos a lo que se dé en ese momento. Europa, tú sabes que es muy deficiente en todo, ¿no? O sea, y se provee de alimentos del África, en un gran porcentaje. Claro. Y no, y además, bueno, hay un tema, como tú dices, de que... Cultura, ¿no? También, y lo que tú ofices también es una, me parece, una relación de largo plazo con el cliente, ¿no? O sea, es un cliente que va y que va a poderse mantener en contacto y a poder seguir las pautas independientemente de que físicamente esté o no acá, ¿no? Claro, lo que pasa es que con el paciente ya deja, ya empiezan a haber lazos afectivos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros o yo no soy un nutricionista del paciente, sino llego a ser un asesor del paciente. O sea, estamos con el paciente todo el tiempo, ¿no? Cualquier problema, me escriben o me llaman, cualquier inconveniente, entonces, ya hay un lazo afectivo y también hay un compromiso mayor que pudiera haber con un tratamiento convencional, ¿no? Este, y como lo dijiste muy claro, las causas del sobrepeso y la obesidad, sí son diferentes. Además, el europeo tiene una gran ventaja, camina. Claro. Y camina mucho. Acá el peruano o el emeño no lo hace. O sea... La ciudad no está preparada para eso. No, no hay que tener mucho cuidado. No hay que tener mucho cuidado. No hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo de Lima Norte, ¿cuándo abre? ¿Cuándo están ya en operación? ¿Dónde están exactamente? Lo de Lima Norte, estamos entre la Municipalidad de Los Olivos y la Avenida Universitaria. Estamos... Y cerca del movimiento. Cerca del movimiento, pero donde no hay mucho movimiento. También la idea es dar un poco de tranquilidad y algo de exclusividad a estos clientes potenciales que estamos buscando, ¿no? Perfecto. Y este día va a estar abierto ¿y a cuándo? El local está ya. Ahí está. Está ahí. Estamos ya... Ya lo debemos estar abriendo en marzo, pero el local ya está. Ya está para visitarlo. Perfecto. Nos hemos hecho la invitación para ir al Viespadre, ya como casas, en Lima Norte, nueva sede, para todos quienes nos ven. Por eso es una gracia. No, a ti, Robert. Ya estamos con nosotros esta noche. Éxitos con el nuevo local. Y gracias también a ustedes por haberme acompañado. Esto ha sido todo por hoy, por esta semana, en Mercado Express. Conmigo será hasta el lunes a las 19 horas. Ya llega Samuel Rivera con las noticias más importantes. Buen fin de semana.